¡Buenos días a todos! ¿Cómo están? Les cuento que vuelven los vlogs y estos les van a encantar porque tengo unos invitados muy especiales listos para saludar Quiero contarles que estamos en Miami Miren este apartamento tan lindo Dani, estás por ahí ¿Quieres saludar, Dani? ¿No quieres saludar? Dani, saluda Dani, Dani, saluda Dani, Dani, Dani Bueno, entonces les cuento que estamos aquí en Miami en un viaje familiar y ya sé que ustedes aman esto yo amo esto nos aman vernos así junticos y vamos a hacer muchas cosas chéveres entonces ustedes nos van a acompañar ya me voy a bañar porque no me he bañado y vamos a salir porque está bastante tarde, tarde miren este apartamento tan lindo o sea, será que por favor puedo tener un apartamento así miren esto Daniel está aquí así agacha miren este cuadro tan lindo les voy a mostrar el corte de mis mamás aunque debe estar ay no, primero les voy a mostrar mi pillaba tan letras miren esto quiero mostrarles a mi papá haciendo ejercicio ¿qué haces papi? literalmente lo encontramos en diferentes lugares de la casa miren todo funciona muy bien con Dani mientras ella se maquilla estoy yo acá peinándome por detrás muéstranos Dani cómo te maquillas vea ya estoy lista miren tengo zapatos y vestido nunca en la vida lo había hecho tengo esta chaqueta que me encanta se los voy a mostrar luego y ya vámonos ¿qué pasó? tú eres hermosa 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 miren no sé si ya les había mostrado la sala pero me parece tan hermosa ay que comis vamos chao casita bueno primera parada nuestro amado querido estimado Target venimos porque necesitamos comprar una cosa rápido y pues aprovechamos oigan esto no me está enfocando ok es que no lo tenía en automático pero sí como les dije estábamos en Target y pues dijimos bueno aprovechemos almorcemos y estamos comiendo pasta ¿qué tal está esa pasta? miren esto tan delicioso y compramos una pizza entre todos bueno aquí ya estamos caminando mirando costillas ya encontramos lo que vinimos a buscar que son estos shorts ya que las usamos con vestido y pues se nos ve todo mentiras no se nos ve todo pero pues si nos agachamos se nos podría ver y también porque no sé si a ustedes les pasa pongan en los comentarios si a ustedes también les pasa pero cuando uno camina y el roste que roste que roste que roste de las piernas te lastima o sea luego ya duele entonces por eso vinimos a comprar eso y también estamos usando medias porque se me acaban mis mediecitas y no quiero rehusar entonces listos vámonos ¿se acuerdan que les dije que veníamos por una cosa? ahora hay carrito y todo bueno vamos a buscar la crema de esa ahora necesitamos una crema de verdad es necesario en estos momentos nunca eso ¿qué pasó? que este es para la casa y este es para el viaje porque ustedes siempre cogen mis cepillos y quedan con pelos rubios de aquí hasta acá porque seguimos acá familia porque son compradores compulsivos por raro que suene yo sí quiero salir o sea ya van a ser las 3 de la tarde y no hemos salido no hemos tomado fotos no hemos conocido bueno conocer así conocer no es que vayamos a conocer pero pues sí queremos salir y hacer cosas chéveres y miren ni siquiera me ponen atención bueno ya llegamos a South Beach todos salgan en la foto ya llegamos ya llegamos a South Beach entonces les voy a mostrar la playa aquí estamos como por estos caminitos que son súper lindos están todos los hoteles y están listos para ver la playa ya listos miren miren qué lindo miren vinimos a la playa a tomarnos unas fotos aquí con el fondo quedaron divinas súper familiaras y estoy con mi mamá estamos muy felices desde hace mucho no tenemos este tipo de viajes familiares me gustó mi peinado así que eso lo quería mostrar bueno vamos en camino a un restaurante peruano ustedes saben mi amor por la comida peruana así que vamos a ver qué tal nos acaban de traer la comida y esto está si tienen hambre no vean esta parte por favor miren aquí está mi lomo saltado por aquí pedimos una jalea que son puros frutos del mar así fritos y una sopita chupe de camarón estamos hablando de que yo digo que yo me parezco mucho a mi mamá pero mi papá dice que no ¿por qué papi? a mí me parece que ellos dos son igualitos miren los igualitos esa carita le dijiste a mi mamá que le falta un poquito ella tiene unos labios lindos unos dientes lindos un contorno lindo una nariz linda unas cejas lindas pero le faltaron un poquito de pestañas hubiera sido hija mía que salen con las pestañas es que las pestañas se supone que salieron de mi papá pero pues ustedes lo ven a él y uno no es que le cepillen sus pestañas muéstranos porque desde pequeño las tenía más largas cierra los ojos miren esas pestañas mami muéstranos tus pestañas que te quedaron debiendo pero ahí tengo pestañinas Daniel acaba de cogerle la mano niño fue un accidente la mano se me fue y la de él también cuenta cómo fue aquí yo tengo el celular en la cara entonces por el peso se me fue se le fue también pero yo no lo había visto el paso y me comió y Daniela se enamoró y le dijo abuela puedes hacer esto de nuevo bueno aquí estamos caminando por la Lincoln Road y estamos buscando el lado de yogurt porque me encanta que mi papá también que mi papá también tiene ese mismo amor por el por el frozen yogurt me tenían nerviosa me tenían nerviosa estaba caminando y respirándome en la nuca como muévete deja de hablar y camina pero bueno que le estaba diciendo que lo más bobo vamos a ir a comer el lado de yogurt eso era todo así que fin del comunicado miren hola me encontré de Venezuela les estaba contando que mi mejor amiga también es de Venezuela y nos encontramos aquí en Miami quieres mandarle saludos a alguien a toda mi familia y a mi prima Leticia no se imaginan lo que acaba de suceder hay un sabor de Rice Krispies voy a probarlo está delicioso mami te regaste tú pero sabe muy dulce demasiado dulce está como un vainilla más dulce de lo normal miren a Dani le gusta el de chocolate y a mi me gusta el natural entonces hacemos esto y ahora la parte divertida ay no hay mango solo esas bolitas que no me gustan bueno tocó echarle dulces aquí tienen el resultado final yay en esta familia las compras son un deporte aquí estamos ¿cierto papi? lo tengo clarísimo allá están ellas dos ahí está mi mamá ay y ahí por allá está Daniela yo ya me retiré del juego ya suficientes compras para mí pero esas dos siguen buscando Daniela venga para acá ahora mi mamá se retiró del juego solo queda una en el campo que es Daniela pero porque está chiquito lo de los zapatos acá ya lo recorrió todo ya se probó todo así que Dani por favor termina rápido imagínense que subimos al segundo piso que es la parte como de ropa de mujeres y mi papá se quedó abajo y nosotros papi ve a la parte de hombres cuando bajamos adivinen dónde estaba estaba en la parte de mujeres buscándonos cosas a nosotras a ver y cuando regalé a nosotras no a mí menos mal yo no soy la que cumplo en este mes miércoles solo digo solo digo ya para que a algunos se les olvide con la navidad con las fiestas celebraciones se les olvida que este pechito cumple entre dos celebraciones muy importantes 27 de diciembre anoten ustedes también bueno en este momento vamos en el carro porque vamos a recoger a una personita así que pausen el video y ponen en los comentarios quién creen que es miren quién llegó miren estoy en un sanduchito de de amor de matego de los cuñis ya me da hasta vergüenza porque siempre que saco la cámara para bloguear estoy en una tienda diferente volvimos a target pero es porque nos estamos quedando al lado de un target y con Dani hicimos algo una dinámica muy divertida y fue que nos pusimos un monto de dinero y dijimos como lo que consigamos con eso pues ahí está nuestro regalo de navidad y la tienda es target entonces obviamente salimos las dos como a conseguir unos regalitos que pues alcanzaran con ese dinero y aquí tengo mi volta le compré le compré unas cosas divinas la verdad me pasé pero no importa es Dani y luego les muestro luego les muestro creo que se los va a mostrar hasta navidad pero bueno ya ahorita nos vamos a ir a dormir entonces me despido les mando un beso enorme me encantó volver a bloguear y que estén muy bien chao chau chau chau